Tras la activación del famoso artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que inicia el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha empezado a suceder cosas que aparentemente nadie se esperaba. Y es que en las guías de las discusiones para acordar la transición en el proceso de salida de la Unión Europea que presentó el Consejo Europeo, pues se mencionaba la cuestión de Gibraltar. Este texto, este borrador de qué guías va a seguir la Unión Europea en las negociaciones menciona otros muchos aspectos, como el proceso de paz en Irlanda del Norte y cosas que tienen que ver con el comercio, con la seguridad jurídica, con la migración, con... bueno, muchas cosas. El caso es que una vez que el Reino Unido sale de la Unión Europea, la cuestión de Gibraltar ya no es un asunto que se intenta dejar a un lado, que es una discusión entre dos Estados miembros y por lo tanto la Unión Europea debe permanecer al margen. Ahora resulta que el problema, la cuestión de Gibraltar, es una cuestión entre un Estado miembro de la Unión Europea y un Estado que no es miembro de la Unión Europea. En el borrador de las guías a seguir en las negociaciones de la salida del Reino Unido, la Unión Europea lo que dice es que cualquier acuerdo que se llegue entre la Unión Europea y el Reino Unido pues no aplicará en Gibraltar si no se llega antes a un acuerdo entre España y el Reino Unido y lo esperable es que la Unión Europea pues apoye cualquier tipo de posición que tenga España al respecto al ser el principal país interesado. Esto ha provocado una serie de reacciones entre la clase política británica particularmente Michael Howard, que fue líder del Partido Conservador a comienzos de la primera década de este siglo pues que dijo que igual que sucedió con la Guerra de las Malvinas la primera ministra británica podría llegar hasta las últimas consecuencias recorriendo incluso a la opción militar en el caso de que España hiciera algún tipo de intento de agresión España lleva 300 años sin hacer ningún intento de agresión más aún, España ha cedido más terreno del que prometía el Tratado de Utrecht de 1704 firmado en 1713-15. No solo Michael Howard hizo estas declaraciones fuera de tono también el ministro de Defensa británico Michael Fallon declaró algo parecido y Boris Johnson pues también dijo que la posición del Reino Unido iba a ser implacable. El recurso a esta retórica benicista y patriotera o nacionalista es un recurso que no veíamos en Europa Occidental desde precisamente antes de que se empezara a construir la actual Unión Europea. Esto es un recordatorio de para qué sirve la Unión Europea para que la retórica patriotera o nacionalista, rival, entre los países se quede al margen ya que si todos los países tiran del mismo carro y se proponen unos objetivos comunes es más extraño o es más difícil que pueda haber conflictos. Pues ahora no se ha tardado ni un día en de repente hablar de un tema que estaba no olvidado porque nunca está olvidado pero sí que siempre hubo una posición más diplomática más, no voy a decir pacifista, pero sí yo creo que más civilizada. La respuesta española en esta polémica ha sido del ministro de Exteriores del Reino de España que dijo algo así como que en Inglaterra la gente se ha puesto muy nerviosita. Pues bueno, en fin, en el propio Reino Unido esto ha provocado muchas burlas y chanzas y los laboristas, bueno, pues algunos de los líderes laboristas se han expresado su preocupación por la deriva del actual gobierno. Hay un asunto en la cuestión de Gibraltar que nunca se comenta y que echo de menos, que es la cosa de la continuidad geográfica. España no va a hacer ningún tipo de movimiento en falso y ha demostrado que tiene paciencia, llevamos 300 años con paciencia. Por su parte, el Reino Unido en la cuestión de Gibraltar y en otras cuestiones con territorios que tiene cerca de otros países ha demostrado tener pues demasiada mano dura o demasiada nostalgia por algo que, bueno, por el imperio colonial, por algo que ya no tiene sentido hoy en día. Si bien hace cientos de años podía tener algún tipo de sentido estratégico pues ciertas posesiones como Diego García, Gibraltar o Malvinas hoy en día ya no tiene tanto sentido porque hay rutas alternativas en el comercio el comercio internacional deriva hacia otros lados hay canales en los estrechos y, bueno, en fin. Lo que quería deciros es que no se cuenta en esta polémica con el concepto de la continuidad geográfica. El Reino Unido, para tener contacto con Gibraltar siempre va a tener que pasar necesariamente por el espacio del español o las aguas territoriales españolas. Por lo tanto, ahora mismo Gibraltar es algo que cuesta más dinero del que les reporta, aunque eso sí, a los piratas siempre les gusta tener pues un puerto franco en Isla Tortuga, ¿verdad? Yo creo que es inevitable una resolución a esta polémica que llegará más tarde o más temprano, pero al final va a ser a favor de España por la continuidad geográfica porque es difícil mantener una colonia lejos de la metrópolis y por la misma razón Malvinas acabarán teniendo algún tipo de acuerdo con Argentina. Y así como otras posesiones, los días del antiimperio británico han llegado a su fin. Como lo hemos visto a finales del siglo XX, en la última década del siglo XX, con Hong Kong que por cierto Hong Kong, hay que decir que tenía mucha más importancia comercial y si queremos estratégica, que tanto Gibraltar como Malvinas. La comparación con ir a las Malvinas, con ir a la guerra con España pues la verdad es que no tiene mucho sentido, siendo ambos países miembros de la OTAN y tienen intereses coincidentes en multitud de aspectos. Lo que no puede hacer ahora el Reino Unido es buscar una vía de enfrentamiento o buscar una mejor mano a la hora de las negociaciones cuando es que lo sabe todo el mundo y lo saben ellos también llevan todas las de perder al salir del mercado único. Ellos lo que quieren es salir de la Unión Europea y mantener los tratados de libre comercio con la Unión Europea. Sin embargo, no hay tratados de libre comercio con la Unión Europea si no se amolda una de las reglas de la Unión Europea. El caso es que pueden hacer eso, igual que hace Suiza o Noruega pero ya no tendrán capacidad de decisión de las regulaciones comerciales para poder comenzar con Europa, en Europa. Por lo tanto, es una gran metedura de pata y el discurso belicista y patriotero pues es solamente la evidencia de una posición de debilidad. Claro que no hay que darle más vueltas desde España tampoco se le dan muchas más vueltas más allá de los chascarrillos y de las bromas que se hacen porque la verdad, nadie se plantea un escenario tan extraño como el de una guerra entre dos países de la OTAN. Ahora que tenemos sobre todo precisamente estos años una serie de retos diplomáticos y de seguridad en las puertas de Europa mucho más importantes a los que prestar mucha más importancia. Es más, mientras duraba esta polémica en estos días que duró la polémica tanto España como Reino Unido están compartiendo recursos militares en unas maniobras conjuntas en el mar del norte. Es un poco extraño todo esto. Yo creo que los políticos deberían dedicarse un poco a justificar mejor su sueldo y no a hacer el imbécil que es lo que están haciendo, básicamente.